¿Qué tal camaradas? Bienvenidos a un nuevo video en Gol México. Argentino lo acepta, México es potencia en fútbol. Un veterano de fútbol argentino elogió a México diciendo que es superior a Uruguay en referencia a la Copa América que se desarrollará a mediados del presente año. Argentinos hablan de México y el más veterano acepta que México está por encima de Uruguay, pero uno de ellos exaltado le dice, no, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo vas a decir que México está igual o por encima de Uruguay? Pero luego le cuestiona el veterano que Uruguay es más que Chile y el otro le responde que no. Entonces se quedó con el tema cerrado ya que hace supuestamente alusión a que si Chile es superior a México, entonces si Uruguay no es superior a Chile, México vendría siendo igual o superior a Uruguay. Para más detalles escuchemos la nota. Mucha opinión ahí dice, México es más que Uruguay. ¿Y México más que Uruguay? No, 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 hoy, por él. ¿Vamos a hacer la campaña de Uruguay? Yo dije, mirá, lo están ahí. No, 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 me puedes decir eso, te tengo que repetir. ¿Cómo vas a decir que México está por encima de Uruguay? ¿Qué Uruguay más que Chile hoy? Sí, Chile hace dos años. ¿Entrame por qué? No clasifican los mundiales en Chile. Están durmiendo, los chicos de Viral hace ocho años. Bueno, está bien, está bien. A parte de Chile, Chile la última vez que jugó un poco al fútbol fue con Vielsa, y un poquito San Paoli. Yo dije si superior, no dije que Chile es superior. ¿Están ahí? ¿Colombia nada más que Uruguay? Yo creo que no. Ahí sí digo que sí, para mí Colombia es igual. No, 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 si nos ponemos ahí. ¿De cuál es hoy nada más que Uruguay? Pero como viene jugando antes del mundial. ¿Qué sucede? El poder es más que Uruguay. Pero igual, esto está hablando de historia, un montón de cosas. Si América y Uruguay, ellos lo pondrían en un quinto puesto, sexto. No, no, es un montón. Es un montón. Brasil. Eso tiene ese equipo. ¿Cómo vas a poner sexto Uruguay? Hay que aclarar eso. Llegate a Uruguay. Hay que aclarar eso. Si es actual puede ser, sí. ¿Y histórico por qué no? Volvemos históricamente. ¿Hacimos Uruguay cuándo? Dale. No, no, pero... 15 Copa América, como decía Fede. Claro. 15 Copa América, dos mundiales. Entonces volvemos a la presidencia. Pero no, pero... Sí, sí, sí. Pucha, pucha. A nivel continental... Sin duda me quedo aceptando en cierta manera la alusión que hacen a México, que es un rival que puede ser superior a Uruguay, pero en la cancha todo se ve. ¿Tú qué opinas, crack? Déjame saber tus comentarios en la parte de abajo. Dime si realmente México es superior a Uruguay en el fútbol. ¡Gracias!